Buenas a todos, aquí StreamlorsCFA comentando, estamos aquí otra vez en Razz. Estamos aquí y vamos a empezar a construir nuestro primer refugio, la primera chavalida que nos vamos a meter a intentar durar en esta partida. Últimamente no tengo mucha suerte, me matan o zombies, o me mata la rayación, o me mata el jodido niño alemán ese que me mató ayer. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algún buen sitio. ¡No! Ya me he vuelto a partir las piernas, me cago en todo. A ver, si aquí entre las montañitas no estaría mal. Mira, a ver si no la podemos hacer. Tengo aquí ya la caja. Y esta vez. Cinco, a ver... No, no. Vamos a coger un sitio un poquito más plano. Mira, aquí. Creo que aquí está un poquito esguardo. Vale, veamos. Aquí, perfecto. La puerta. Vamos a colocar la puerta. Bajo. Abrimos. Como veis es súper estrecho. Y bueno, vamos a empezar a crear campfire. Que estamos un vueltito de hambre. Vale, hay que hacerse una campfire, hay que hacer... La mesa de trabajo. Y la forna ahí es que es para los minerales. Hay que quemarlos. Bueno, primero. Vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir poniéndolo... Vamos a ponerlo aquí. Vamos a usarlo y vamos a abrir y vamos a empezar a poner carro. Carro. Bueno, vamos a ir construyendo más cositas. Crafty. Hay coño. Necesito... Fuel. Tengo que hacer 10 fuel. La pena que me voy a quedar sin ropa. Uff. Voy a ir en pelotitas hasta que no pueda encontrar cositas. Lo bueno que está en comfort me baja menos la comida. Pero bueno, ahora voy a comer. O sea que no hay problema. Vale. Y... Hacemos el fur. Nice. Esto. Madera. Ahí vamos a empezar a meter el sulfur ore. El bastón no. Y el metal ore. Cloth. Y matera. Vale. Tu tu tu. Un momentito. Valiendo. Ya estamos aquí. Vamos a abrir esto. Uff. Comida. Menos más. Come, come. Come, come. Ahí, ahí. Ves como la vida recupera. Vale, vale, vale. Vamos a colocar el horno. Hay que colocarle... A ver. Uff. Hay que colocarle al ladito de la hoguera. Vale. Hay que poner madera. Madera. Y esto. Y encenderle. Usado. Perfecto. Ya tenemos otras cositas hechas. Mientras que si nos hacen cosas, vamos a ir... Buscando más cositas para aquí. A ver si... Ve. Oh. Perfecto. No sé si arriesgarme. A ver. No se ven zombies ni nada por la zona. Así que... Joder. Yo pillando aquí radiación de gratis. A ver. Vamos a arriesgarnos. A ver si pillamos algo. Hasta que no llegue a 500. Llegando a 500 es cuando ya te empiezas a morir. Un momentito. Ay por dios. La gata me estaba programando. Te hago la leche. He perdido mucho tiempo. Y he cogido radiación si es gratis. Veamos. Si aquí hay algo. Perfecto. Una caja. O botiquines. Espera. Y anti... Y anti... Radiación pits. Pues a ver. ¿Cuánto me quita esto? 300. Cojonudo. Voy a poder investigarlo todavía. Esperamos. Tampoco creo que haya mucho aquí más. A ver. Veamos. Veamos. Otro. Y munición. 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 Degradas. Vale. Vale. Parece que hay otra edificio. No. Esto es. Una construcción de alegría. Pues bueno. No está nada. Bueno. Vamos a ver si lo podemos robar. Ya que estamos aquí. No. 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 Esto no es de nadie. Esto es... Otra saluta con un árbol. Vale. Guay. Más munición. A ver. Si es del mismo tipo. De 556.000 metros. Vale. Pues cojonudo, eh. Esta primera inclusión. Nos ha venido muy bien. Para recuperar. Para coger muchas cositas. Vale. Los mutiquines me vienen cojonuda. Vale. Veamos. Vamos a pillar aquí más oro. Bueno. Más recursos. Ahí. Qué cava leche nerch. Vale. Mira. Ahí sí que hay un jodio. Ahí sí que hay un joyezón. Vale, vámonos para nuestra casita. Vamos a pillar esto también. Que nos viene muy bien. Vale, coño. Se me había bugueado el juguecito. El problema de las casitas estas... El único problema que veo es que se te pueden entrar prácticamente muy fácil. Con un hacha y paciencia te abren cualquier puerta. Avión. A ver si cae por aquí, si cae por aquí. Vamos a ver. Abrimos. Cerramos. Veamos. Open. Ahí. Open. Perfecto. Mucho. Mira, mira, mira. Mucho fragmentos y sulfuro. Y a ver aquí y aquí tenemos carne cocinada. Nos hemos quedado sin leña. Vamos a poner más. Bueno. Me va el juego un poquitín lagueado. Voy a reiniciarlo un momentito. Que antes me ha pasado lo mismo y reiniciándole me iba cojonudo. Tardo cero coma. Veamos. Mucho mejor. Cojonudo. Vale. Perdón por todas las interrupciones. Pero vale. A ver. Quiero hacer unas cositas. Yo quería hacerme... A ver. Tenemos por aquí... Munición. Que necesitamos gun power. Y esto se consigue con charcoal. Vale. Y con sulfuro. El charcoal se... Se... Suele sacar... Tengo aquí charcoal seguro. OP. ¿Veis? Quemando las cositas. Sacas charcoal. Pues bueno. Es para hacer munición. Vale. Me interesaría hacerme ya un arma. Hacerme un hacha. Ah, sí, coño. Tengo todo... El hacha me le voy a hacer. Y a 9 milímetros necesito... Metal de mala calidad. Vamos a hacernos... Ah, coño. Es verdad. Y a veces yo que se me ha olvidado algo. La mesa. Le he dicho... La madera, coño. Eh... Vamos a cogerla... De aquí. Bueno. Tengo mucha carne por ahora cocinada. Es que no sé cómo narices... Dividir esto. En bloques más pequeños. No es como en el Minecraft. Pero bueno. Vamos a dar a crafting. Vamos a ponernos una... Warch. Wank. Vamos a habilitarla. A lo mejor me hago también una caja... Para guardar... Algunas cositas. Para no hallarme todo. Aunque... Lo malo de estas casas es que con el hacha, como digo... Y no me acuerdo si eran... Si eran 30 o 40 golpes... Te van a abrir y te van a robar todo. Cuando abras la puerta... Directamente ya pueden entrar y te pueden abrir todo. Por ejemplo... El problema es ese. La cosa sería... Crearse una casa... Yo me crearía a lo mejor una habitación... Me... De metal. En plan... Con puerta de metal y tal... Que cuesta muchísimo más. Veamos. Bueno. Mientras que creo esto... Low color... Vamos a poner 5... Como digo... La cuestión sería ponerse algo de metal... Para que cueste mucho más... Pero... Esa... Esa puerta hay que hacerla con una receta... Y la receta se consigue... O matando zombies... O buscándolas por... Las zonas estas con radiación... Me voy a hacer la pistola... Y me voy a hacer munición... Porque es que no me fío nada de la gente ya... Pero nada... Es que la gente son más cabronazos... Y a ver... También tengo que pillar algún animal más... Porque voy en pelotas totalmente... Y me necesito hacerme al menos la... Esta... Random... Y como veis... Tengo las granadas aquí... Porque en este servidor... Aprendí... A crear granadas... Con una receta que conseguí en un... En... Como sé... En un sitio de... En un... Edificio... Así que bueno... Seguramente que con la pistola... Con la 9mm... Y la munición... La verdad... Voy a estar mucho más tranquilo... Pero muchísimo... Tranquilo... A ver... Cuánto tarda esto... Por dios... Ay... Pero bueno... A ver... Nos haremos unas cuantas balas... A ver... Para la munición se necesitaba... Ah sí... Se necesitaba... El... El Gun Power... Y el Gun Power... Vamos a hacernos... Vamos a hacer... 15... No... 15... Como veis... En este juego hay que craftear un montón de cosas... Es lo que me gusta... Me gusta... Wow... Que haya que craftear tanto... Vamos a hacernos por ahora... 8... Perfecto... Tenemos ya la pistolita... Vamos a equipárnosla... La verdad... Las armas... Están muy bien logradas... Es algo que me gusta mucho... Si estoy en día de noche... Pero mira... Voy a intentar... Ahí tengo... Una casa... ¿Y si le intento robar al hombre este? En plan... Toperro... Toperrón... Robando a gente... Vamos a crearnos el hacha... Vamos a intentar destrozarle la puerta... Espero que no esté por la zona... Como esté por la zona y me vea... Me va a reventar seguro... Lo bueno que ahora... Lo que no sé si el spawn es como en el Minecraft... Que necesitas... Una cama... Eso sí que no lo sé... Tendrá que verlo... Vamos a comer más... Vamos a ponernos... La comida aquí... Vamos a equiparnos el hacha... Por si acaso... Vamos a cerrar la puerta... Y nos vamos a ir... Para esa casa... Vamos a intentar... Robarle... Eso sí... Seguramente que sea la parte esta del robo... Como hay que darle muchos hachazos... Seguramente lo ponga en cámara rápida... Porque es un coñazo darle tantos voltas... Eso lo espero que no esté... Hay mucha gente conectada... A ver... Hostia puta... Eso tiene pinta de ser una puerta de metal... A ver... Qué tiene por aquí este hombre... Uff... Es una puerta de metal... Chungo... 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 Las puertas de metal... Pfff... Aguántalo... Lo inaguantable... Lo inaguantable... Coño... ¡Otra pipa! Y me hago una pistola y me encuentro otra... Qué... Pfff... Qué... Bueno... Tío... Qué papaya mierda... Pero bueno... Mira, mira, mira... Una receta... Vamos a prenderla... Blueprint... Que no tengo ni... Escopeta... Oh sí... Oh sí... Oh sí... Y la escopeta con que se hace... A ver... Weapon... Weapon... Escopeta... Oh sí... Os acordáis el... Que me mató la última vez... Me mató con una escopeta... El que ha hecho cabrón... Bueno... Vamos a... No, no, no... Ya me iban a partir las... Jolias patas... Veamos... Si encuentro una casa... Que esté... A ver si esta casa se puede robar... Quiero robar a alguien... Vamos a ir... Con la pipa... Preparada... Por si acaso... Hostias... Tiene una zona... Un poquito... En realidad... Piensa que ha creado aquí... La casa... Es un poquitín... Más soja... No... Es por el otro lado... Ya se empieza a ver... Menos... Que nada... Bueno... Veamos... No... No hay aquí entrada de nada... Esto... Es una... Vale... Esto es una chabola así... En plan... Random... Bueno... Vamos a ver... Vamos a entrar aquí un poquito... A ver... Uff... Otra casa de metal... Así que nada... Vamos a ver si conseguimos encontrar... La... Entrada a nuestra casa... Cara de noche... La verdad estoy un poco perdido... Sé que hay algún... Creo que hay comandos para spawnearte... Pero... No me habéis mucho caso... Joder... Qué lindo... Esto... Que ando... Cortito de madera... Y bueno... Lo dicho... Sigo buscando a gente con la que poder jugar... Porque esto de jugar solo... La verdad... Este juego... No... El minecraft... Jugar solo vale... Pero... Yo creo que este juego ya... Me gusta mucho más... Jugarle este con gente... Es más... Entretenido... Uno coge una cosa... Otro coge otra... Así... Para... Matar a gente y tal... El servidor... Está bastante lleno este... Aún no me he encontrado con nada... Y espero no encontrarme... Siempre me los encuentro por la noche... Y siempre... Me matan los cabrones... Bueno... Vamos a coger esta... Y la verdad... Hace frío... Estoy en pelotas... Aún no he encontrado otro cerdo más... Me encantaría encontrar un jovio cerdo... O un... O un ciervo... Aunque sea de matatiros... Porque sé que con el hacha está un ciervo... Pfff... Me voy a volver loco... Para intentar matarlo... A ver... A ver... A ver... Yo creo que mi... Joder... Que susto me han dado las jovias plantas... Yo creo que mi casa estaba por aquí... Hostia puta... Creo que estaba por aquí... Creo... Ah... Ya me he hecho la pecha un lío... Y ya... Ufff... Que paja mental... Tengo una paja mental impresionante... Creo que era por aquí... Creo que era aquí... A ver... No... Madre mía... Vale... Esto solo me pasa a mí... Hacerme una casa... Y perderla de vista... Y no poder encontrarla... Me cago en la hostia... Voy a tomar por culo... Que me parto la pierna... Otra vez... Me cago en la leche... Ni... Me cago en todo... A ver si consigues encontrar... Al menos... Es que he hecho una jodida vuelta... A ver... No... Mira... Si está por ahí la zona esta... Tiene que estar... Tiene que estar por aquí arriba... LOL... Otra vez el bug... Madre mía... Si es que... Yo no me he apañado aquí... De noche... Para encontrar cosas... Ni cago en todo... Ni cago en todo... Ni cago en todo... Ni cago en todo... A ver... Si he encontrado... El jodido edificio esto... Uff... ¿Sabes que me va a tocar hacer? Ver el vídeo... Y cuando vea el vídeo... Sabré por donde irá... Sé que... Lo dejo aquí... Espero que os haya gustado... Darle like... Favoritos... Suscribiros... Y si alguno jugáis a esto... Avisadme... Y jugar con vosotros... ¡Adiós!